Ya tú me tienes cansada en el mismo lugar, ya tú me tienes cansada, toma 5 pesos ahí, maníjate con eso, papá vámonos, vámonos a beber, vámonos a beber, camina, camina. Ayúdame por favor, quiero reconstruir mi casa por favor. Tú me tienes cansada ya todos los días, todos los días pidiendo, tú no tienes otro labor, pero si lo hago por algo. Cuando viene a ver, tú estás haciendo eso y tienes dos mansiones, dos casas más. No, en serio, mi casa se me quemó. ¿Cómo que en serio? ¿Qué se te quemó la casa? Ustedes a veces le hablan mentira a uno. Pero no me grites así, por favor. ¿Cómo que no te grites así? Te digo algo, mi inequidad está sobre toda la cosa y tú me estás humillando. Te vete a pedir para otro lado. Señor, usted vio cómo ese señor me humilló ahí. Claro, yo vi todo. Yo no entiendo por qué hay que persona tan mala. Yo simplemente, mire, quería ayuda para mi casa. Bueno, yo sé que al igual que, al igual que usted, yo me siento, es la misma cosa, porque imagínese, yo toda mi vida he sido limpiando zapatos porque no tengo de qué vivir ni nada. Y para yo mantenerme no es fácil. Nosotros los pobres pasamos mucha lucha. Pero tú sabes que uno tiene que reflejarse mucho en la palabra. Y yo he visto muchísimas cosas aquí que me hacen sentir bien. Porque yo recuerdo la historia de Mequibose cuando Dios tocó el corazón de David y le dijo, llama a ese pobre y darle algo. Y me equivocé, no tenía nada. Pero Dios le habló de manera en especial a través de David y logró estar en la casa del rey. Yo creo que en algún momento vamos a estar en la casa del rey cenando la mejor cena, la mejor comida, porque Dios no abandona a sus hijos. Así es, por ahí personas que no lo entienden. Tranquila. Siempre pon la mente en Dios. Dios te bendiga y sigue tirando para adelante. Amén. Felicidades. Gracias, igual. ¡Aaron, va limpia! ¡Viven! Señor, deme una ayuda, por favor. Se me comó mi casa. Yo vivo ahí atrás. A mí me pasó lo mismo que a usted. ¿En serio? Sí, por lo menos vamos a ayudarlo con algo. No es mucho, pero grano a grano se llena la gallina el buche. Que Dios se lo recompense. Muchas gracias, Señor, de verdad. Se lo agradezco. Gracias. Loco, la gente se cree que todo color de rosa, loco. Yo ayer pasé un hambre, papá. Para ponerse lo nuevo, ministro. Eludo, señor. ¿Cómo están ustedes, ministro? Si va a limpiar, varón, para limpiar los zapatos. Varón, pero usted no me ve los zapatos que están limpios. Ministro, no, era para pasarle un paño, no hay problema. Esa Biblia lo tiene usted loco, pero mire, esos zapatos están limpios. Esa Biblia usted como que lo tiene loco. Decido, limpiar zapatos o ponerse para Dios. Pero le voy a decir una cosa. Para mucho esto es locura. Para Dios es vida eterna, varón de Dios. Y a mí me importa. No le hablas así. Eso está mal. Eso no me importa, cuídese, varón. Papá, que joder demasiado, ya van cinco, loco. Yo respeto la Biblia, la vaina que no respeto a ellos. Porque hablan demasiado disparate, loco. No, eso no es disparate. Yo no te voy a dejar aquí, cuídate. Está bien, entonces. ¿Tú no puedes hablarle así hoy? Está bien. Es lo mismo, es lo mismo por el tiempo. Ya tú me tienes cansada en el mismo lugar. Ya tú me tienes cansada. Toma cinco pesos ahí, maníjate con eso. Papá, vámonos, vámonos a beber, vámonos a beber. Camina, camina. Súbete, súbete. Vamos a beber, vamos a beber. Súbete, súbete, súbete. Espérate, espérate. Te va a quedar, vámonos. Déjalo, déjalo, vámonos. Sí, vámonos. Sí, vámonos, vámonos. Te quedaste. Vámonos. Tienes que manejarte. Tienes que manejarte. ¿Y ustedes, mujeres? Tranquila. ¿Qué hacía su día hoy? Díganme. Aquí, tranquila. Díganme, tú trabajamos, tú sabes, nosotros trabajamos. Ahí donde la persona más necesitada, tú sabes, estamos descansando aquí. Oh, ¿ustedes bien con la persona implicada? No, no la hace. Yo a esa persona, yo a donde la veo en la calle, le doy de su 500, su 1.000, 3.000. Oye, incluso, hasta le iba a hacer una casa a una joven. Yo ayudo, es que esa persona hay que ayudarla. Claro, hay que ayudarla. Esa persona, si uno le da pena. Cuando yo voy en mi vehículo, que veo a esa persona, si yo me paro y le digo, tenga y la ayudo, le compro un desayuno, le doy su 2.000 y su 500 ahí. ¿Me entiendo? Porque Dios le multiplica eso a uno. Pero aparte de eso también, uno tiene, tú sabes, que uno tiene a su papá, su mamá y su abuelo. Uno no sabe si mañana, esos son los padres de nosotros que vamos a estar ahí. Entonces, a esa gente yo la ayudo. Yo soy enfermo con esa gente. Me da tristeza cuando veo a esa persona así. Bueno. ¿Y ya ustedes saben? Está bien. Me voy. Cualquier cosa nosotros te buscamos, te llamamos. Ok, lo que necesites. Está bien. ¿Sí? Sí. Dios mío. Todo el tiempo aquí, en el mismo lugar. Cuando voy con mis amigos siempre está aquí. Cuando voy para el Villar siempre está aquí. Cuando voy para el río siempre está aquí. ¿Qué voy a hacer contigo? Dime. Pero yo siempre estoy aquí en lo mío. Pero en lo mío, ponte a trabajar. ¿A ti te molesta eso? Sí, me molesta. ¿Te quieres ir mejor? Claro que sí. Yo te quiero ayudar. ¿Y cómo tú me vas a ayudar? Tranquila, ven a ver. Yo te voy a ayudar, tranquila. Pero ya tú me humillaste. Yo soy un hombre bueno. No, tranquila. Es que uno tiene un buen corazón y uno puede cambiar. En la vida todo se puede. A ti te va a ir mejor. ¿Me entiendes? Mira, te va a ir mejor. Mejor te va a ir. Mejor. ¿Por qué tú haces eso? Tú sí eres malo. Me da la gana, oí. Tú sí eres malo. Yo sé, yo sé que tú eres una chica joven y que Dios te va a iluminar el camino. Porque que de la forma como ese chico te ha tratado, de la forma como que son muchísimas cosas, tu casa se quemó, pero nada, nada. Porque Dios no desampara a sus hijos. Al igual que tú, mira como yo he echado para adelante. Es que yo no hago eso por necesidad y eso es lo que muchos no entienden. En realidad yo lo hago porque se me quemó mi casa y no tengo cómo reconstruirla. Yo he ido a buscar trabajo, he entregado currículos, yo soy preparada. Yo estudié en una mejor escuela y todo eso. Cosa del destino, no está con tu padre ni nada de eso, pero tranquila. Tranquila, que Dios siempre bendice a sus hijos. Yo lo único que quiero es eso. Y ahora, ¿para dónde tú vas? No sé. En realidad no sé. No, pero no ande así en las calles. Trata de esperar el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. En realidad me dolió como ese chico me trató. Nada, yo lo que quiero es que vaya tranquila y no ande así. Gracias. Nada, bendiciones. Amén, hermana. Para la gloria de Dios, ¿está bien? Permiso. Dígame a mi líder, Dios me le bendiga. El culto es, ya estamos casi comenzando. Porque usted sabe que vamos a empezar temprano por motivos del tiempo y eso. Sí, señor. Dios le bendiga, mi líder. Ok. Ya usted sabe. Sielva, recuerde que el culto es temprano. Señor, ¿y la joven que paraba siempre aquí? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Pero cuál joven? ¿De cuál joven usted me está hablando? La joven que pedía ahí, que estaba pidiendo para una casa. Yo vine y le traje comida y flores y algo de dinero. ¿Pero qué algo de dinero? ¿A qué joven? Si esa joven falleció. ¿Cómo que falleció? ¿Usted me está engañando? No. Yo estaba interno, duré tres meses en el hospital. Mi familia me dijo que atropellé con un palo de luz y gastamos pila de dinero. ¿Con un palo de luz? ¿Usted se cree que usted fue con un poste de luz? Sí. ¿Usted se llevó a esa persona y también la chocó y falleció? ¿Cómo va ese mismo día que se llevó el poste de luz? No me diga eso, por favor. No me diga eso. Pero nada. Ahora usted viene con un plato de comida, varón. Y viene con una flor y viene regalándole dinero. Pero no cambia. ¿Pero cómo es posible, líder, que ahora usted viene con ese plato, que viene con esa flor, después de todo lo que pasó, esa persona pidiendo para reunir para una casa y no tenía? Y ahora usted me salta con eso a mí. Varón, mi familia me engañó entonces, me mintió. Porque le dijo que yo era atropellado con un palo de luz, yo no sabía nada. Yo era inconsciente. Déjeme decirle que por la alta velocidad que usted andaba en el vehículo, por la bebida que usted consumía, por creer comerse el mundo, mira lo que pasó. Esa persona falleció. Pero usted con ese plato ya no va a recompensar nada. Solo le digo que Cristo le ama y quiere salvarle. No puedo perder más tiempo porque tengo culto y me están esperando los jóvenes. Dios le bendiga, varón. Y entonces, varón, venga para la iglesia. Cristo le ama y quiere salvarle. Paró, paró. Arco, paró, paró. Arco, paró, 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 paró. Gracias por ver el video